...en sus palabras mayores. Caja de Provisión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba. 27 de abril, 772. Teléfono fax 410-600. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen viernes para todos. Y vamos a comenzar las palabras mayores una vez más trayendo aquí a la pantalla al Papa Francisco. Lo vamos a hacer repasando las palabras que tuvo en su despedida en el pueblo cubano. Una vez más hice un capié en el cuidado de los mayores, en el cuidado del viejo. Y en la atención especial que es necesario poner en este grupo de la población. Vamos a escuchar las palabras que decía el Papa Francisco en su despedida al pueblo cubano. La esperanza. La palabra de esperanza. Que quizás no se hagan girar la cabeza hacia atrás y hacia adelante. Mirando hacia atrás. Memoria. Memoria de aquellos que nos fueron trayendo la vida. Y en especial, memoria a los abuelos. Un gran saludo a los abuelos. No descuidemos a los abuelos. No descuidemos a los abuelos. Los abuelos son nuestra memoria viva. Y mirando hacia adelante, los niños y los jóvenes. Y son los abuelos a los abuelos. Un pueblo que cuida a sus abuelos. Y que cuida a sus chicos y a sus jóvenes. Tienen que un poco asegurado. Ahí lo veíamos el Papa Francisco. Su palabra es el Cuba. Haciendo referencia a la importancia de los abuelos. Un pueblo debe cuidar a los abuelos, a las personas mayores. Y no se refiere solamente al Estado, al gobierno, sino a todos. A nosotros como sociedad, como familia. El cuidado de las personas mayores. Y vamos ahora a compartir con ustedes esta hermosa historia, esta hermosa imagen que tiene que ver con la despedida de este hombre de 92 años. Se le va a cantar una canción de amor a su esposa, que ya está en sus últimos minutos de vida. Y él va a cantarle especialmente a ella. Está visiblemente emocionado. La canción que está cantando. Esta canción que la abuela le cantaba cuando él se fue a la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en la canción que siempre lo identifica con él. Muy emocionado, acompañándola en esa nueva etapa final y estuvo con ella y su nieto, que fue allí, decidió grabar este momento y subirlo, compartirlo en las redes sociales. Hasta el momento supera los 3 billones de vistas, los viernos videos en el cual se despide con este clásico, con esta canción. Y así nos vamos a despedir nosotros también de las palabras mayores. En lo personal me voy a despedir de todos ustedes por unos días. Voy a estar ausente de las palabras mayores. Quedará aquí un reemplazo para que no falte la información para todos ustedes. Así que espero que disfruten de las palabras mayores a cargo de la compañera que se va a ser responsable de este espacio. Y muy pronto nos volvemos a encontrar, por supuesto, aquí en la crónica matinal. Mañana sí, en Radio Universidad, a las 7 de la mañana. Hasta entonces. La esperamos, ¿eh? La esperamos. Buenos días, señor Renzo. Como siempre, muchas gracias. Ha pasado aquí la información de la tercera, las palabras mayores que nos acompañan cada martes y cada viernes. Ahora vamos.